Y ahora viene la parte más importante de esta presentación. No se asusten. No por el texto. Yo voy a leer la parte del libro y luego una actriz extraordinaria, que es tan buena actriz como buena amiga, que me acompaña y que es mi cómplice en esto, Rosy Nguanzo, va a hacer el rol de Nuria. A Nuria le pareció escuchar un leve ruido en la planta baja de la casa. Todas estas, el marido sale de África, le han notificado, le han puesto las pruebas del adulterio de su mujer y él tiene que resolver ese problema con un buen macho antillano que es él. Nuria se puso la bata blanca de algodón y bajó a investigar. Allí estaba Arturo, sentado a la cabeza de la mesa de cristal. Había descorchado una botella de Maxi, su ron favorito, una especie de brandy delicado y tomaba sorbos despaciosamente. El primer impulso de Nuria fue arrojarse a sus brazos para besarlo, pero la mirada torva de Arturo la paralizó en seco. —¡Siéntate! —le dijo con una voz inquietante, ronca. —Tenemos que hablar mucho. Nuria se sentó en la otra punta de la mesa a unos escasos dos metros. Temblaba de miedo. Aunque no había calor, advirtió que una gota de sudor comenzaba a recorrerle la espalda. —¡Cuéntame qué ha pasado! —le ordenó Arturo con sequedad. La miró fijamente a los ojos y agregó una advertencia. —No me mientas, lo sé todo, pero quiero escuchar tu versión. Arturo empujó un sobre hacia el centro de la mesa con una leyenda que ya Nuria conocía, Cartas del Sultán Achelesada. —Nuria, ven aquí. —Todo empezó con una invitación a Roma tras publicar un artículo en una revista italiana de psicología. —No, Arturo, no conocí al señor Martinelli. Nunca había oído hablar de él hasta que me escribió. Era una oportunidad única de visitar esa ciudad y de salir de Cuba y respirar otros aires. Estaba totalmente cansada de las peleas dentro de la facultad y de la universidad. —Sí, Arturo, estaba en contacto con mi hermana Lucía de hacía meses. No podía decírtelo para no comprometerte. Claro que pensaba verla. Ella es el único vínculo familiar que me queda. —Es verdad lo que dices, tu familia siempre fue muy buena conmigo, pero es tu familia, no la mía. Mis padres murieron sin volver a saber de ella, de ellos, y no quería que sucediera lo mismo con mi hermana. Eso nunca me lo había perdonado. No, Arturo, mis padres no eran unos traidores. Eran simplemente unas personas que no querían vivir en Cuba y que no creían en la revolución como creíamos nosotros. Que si ya no creo en la revolución, yo ya no sé ni en lo que creo. Arturo, he dedicado toda mi vida a una esperanza que jamás se ha cumplido. ¿Por qué no te lo dije? Porque no quería introducir entre nosotros un elemento de desunión. No, Lucía no es una enemiga ni es agente de nada. Es una muchacha encantadora, muy bien educada, que vive en un mundo diferente al nuestro, en el que la ideología no afecta los sentimientos. Encontrarme con ella fue encontrarme con un pedazo mutilado de mi vida. Fue volver a ver a través de ella a mis padres, dos personas decentes y laboriosas. Claro que se hubieran podido quedar en Cuba, Arturo, pero no querían, querían vivir sus vidas, tomar sus decisiones. No, no pienso interrumpir nunca más las relaciones con Lucía, aunque tenga que pasar, pagar lo que sea, el precio que sea. ¿Oíste? En mi corazón mando yo, no el gobierno. No, Arturo, no es tan fácil. Martinelli no entró tan bien en mi corazón como tú dices. Martinelli fue una relación muy especial, inesperada, pero jamás me pasó por la cabeza cuando empecé a viajar a Roma qué iba a suceder. Yo no fui a Roma a engañarte. Eso ocurrió porque ocurrió, pero no había premeditado nada. No, no lo quiero como te quiero a ti. Eso no es verdad, Arturo, yo te amo. Tú has sido siempre el hombre de mi vida. No, Arturo, no soy puta, no me ofenda. Hablemos con calma, siéntate, anda, por favor. Ocurrió porque estaba sola en Roma y porque emocionalmente lo necesitaba. Uno nunca sabe con toda claridad por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Tal vez quería sentir emociones antiguas. Ya tengo 40 años, Arturo. No es falso que a esa edad de pronto el corazón da un vuelco. ¿Furiosidad? Algo de eso. Necesidad de otra piel y necesidad de halagos y necesidad de experimentar una felicidad distinta. Inseguridad. Naturalmente, una ve que los pechos y las nalgas se empiezan a caer, se ponen flácidas y que el vientre pierde firmeza. Una sabe que las canas y las arrugas comienzan a asomarse. Una teme que va dejando de ser atractiva y quiere comprobar cuánto. Tú tienes razón. Una también quiere saber si es capaz de seducir. ¿Cómo voy a querer hacerte daño? Yo no quería hacerte daño, Arturo. Jamás pensé que tú sabías lo que había ocurrido en Roma. No, te equivocas. No pretendí humillarte. Mi relación con Martinelli, cinco días miserables, no eran nada contra ti, sino por mí. ¿Cómo me iba a burlar de ti con un italiano? Siempre hablé de ti con mucho respeto y cariño y él siempre se refirió a ti en los mismos términos. Los dos entendíamos la diferencia entre la lealtad y la fidelidad. Yo te he sido infiel una vez, pero jamás te he sido desleal. Yo qué sé, cómo es el pene de Martinelli. ¿Qué importa eso? No vuelvas a llamarme puta, Arturo. No degrades esta conversación y tus infidelidades, Arturo. ¿Crees que yo no las conocía o no las intuía? Pero yo sabía, Arturo, que tú me querías, que podía ser infiel, pero no desleal. Si ya hemos discutido mil veces eso, ustedes tienen la necesidad de regar esperma y nosotros de sentirnos amadas, pero las dos son necesidades biológicas a fin de cuentas, son carencias. Las que los afectan a ustedes no son las más poderosas de las que nos afectan a nosotras. Sabes que siempre te he dicho y repito en las clases que la exclusividad sexual es una convención social, no una pulsión natural de la especie. Tú y yo y todos tenemos la necesidad biológica y psicológica de buscar otros brazos. Eso no es el fin del mundo. ¿Qué hicimos en la cama, Martinelli y yo? Es increíble que me hagas esta pregunta. Infantil. Lo que hacen todas las parejas del mundo. No te tortures con eso. Quítate esas imágenes de la cabeza. Huye de ellas. Si necesitas saberlo, respóndete tú mismo. ¿Qué hacías tú con las mujeres que alguna vez te llevaste a la cama a ver? Lo mismo que hacías conmigo, Arturo. El sexo tiene unas limitaciones muy concretas. No, no voy a entrar en detalles contigo. No tiene ningún sentido que te cuente lo que pasaba en aquella habitación. Éramos dos adultos con experiencia. Eso es todo. De acuerdo, Martinelli y los viejos, hubieras preferido que hubiese sido un joven apuesto italiano. ¿Por qué me fui a la cama con un viejo? Porque yo no estaba buscando belleza física ni a nadie que compitiera contigo. Tú eres mucho más apuesto que él. Sí, claro. Que a veces tenías remordimientos. Yo no soy una máquina programada con teorías psicológicas. Por supuesto que tengo conciencia y sabía que estaba mal lo que hacía. Pero también sabía que es absurdo exigirle permanentemente a las personas un comportamiento que es contrario a la naturaleza humana. Lo que me parece terrible es que el ejército y el partido comunista se inmiscuyan en las vías privadas de los cubanos y decían castigar las infidelidades de las mujeres de los dirigentes. Esa sí es una cabronada, ¿sabes? Lo que me parece intolerable es que existan criaturas repugnantes como el Monreal ese que me vino a ver. No, no tenían ningún derecho, Arturo. Tampoco es verdad que existe el honor colectivo. ¿A quién coño se le ocurre? ¿En serio? ¿Alguna institución una abstracción jurídica tiene honor? Honor tenemos tú y yo. Pero sí, si mi honor depende de mi actuación, ni el tuyo ni el mío depende de las cosas que tú haces, ni el de los dos depende de lo que podemos hacer con nuestros genitales. Te equivocas, yo sí tengo honor y no ha desaparecido con el episodio de Roma. Mi honor sigue, sigue, consiste en serte leal a ti y a mí misma en las cosas fundamentales de la vida. Es tener valor para abrazar a mi hermana, en defender en la universidad las cosas en las que creo. ¿Cómo no vas a poder vivir tú con tu honor manchado como tú afirmas? No vuelvas a decirme de Graciela. Ella no se hubiera avergonzado de su madre. Ese es un golpe bajo. Gracielita está muerta y con ella murió un pedazo de mi alma. Gracielita, si hubiera crecido habría sido una mujer inteligente y aceptante y para entender las imperfecciones de las personas, sus caídas y sus errores. Yo me habría encargado de abrirle la mente para que fuera una mujer entera y flexible porque Arturo fui yo quien siempre se dedicó a ella mientras vivió. Tú estabas demasiado ocupado haciendo tus guerras y salvando tus patrias por ahí y era yo quien tenía que cuidar a la niña y hablar con ella y leerle cuentos y conversar hasta ahora que fuera la personita maravillosa esa que llegó a ser. No metas a Gracielita en esto. No la metas en esta pelea porque porque eso es una canallada tuya. No Arturo yo no te llamo canalla yo no soy una canalla yo soy una mujer coño que una vez se dejó llevar por su corazón sin pretender hacerle daño a nadie. ¿Cómo no voy a llorar? No puedo evitarlo. No Arturo no es verdad que las infidelidades no se pueden perdonar. Hay mil cosas peores que las infidelidades y yo que tengo que el ejército y el partido comunista no permitan que sus dirigentes padezcan infidelidades de sus mujeres mientras ellos los machazos tienen mil amantes y se vanaglorian de sus conquistas todos los ministros y todos los generales tienen amantes. No, no vuelvas a decirme que es distinto es distinto porque esa es una sociedad machista de mierda donde ustedes hacen las reglas de sus juegos ¿y qué quieres que yo haga si tu ejército y tu partido te exige que te dio para seguir formando parte de la pandilla? Tú tú es quien tú puedes quien tiene que elegir y tomar una decisión no yo yo no quiero que te divorcies de mí Arturo yo te amo te lo he dicho mil veces eres el hombre de mi vida y comenzaste a hacerlo desde que yo era un adolescente pero yo no puedo decidir por ti esto es ridículo Arturo ¿cómo cómo se te ocurre que yo volvería a Roma a brazos de Martínez y tú estás loco? Martínez es un capítulo cerrado en mi vida y siempre lo fue jamás pensé que esa relación iba a tener continuidad me alegro me alegro que no puedas vivir sin mí en el perdón y en la reconciliación hay siempre un elemento valioso ¿por qué tienes que dejar el ejército y el partido? ¿por qué tienes que escoger? ¿qué coño le importa el gobierno como tú y como yo convivimos? tú no puedes dejarme a mí ni tampoco al ejército ay no Arturo yo no te he buscado este infierno que tú estás viviendo y tú lo he buscado ese imbécil gobierno que se dedique a espiar la vida privada de las personas y que te exige que hagas lo que lo que no quieres hacer no me grites no me grites Arturo Arturo no te pongas violento Arturo no me grites Arturo no te pongas